Para resolver este ejercicio, tenemos que fijarnos por cuánto está multiplicándose P. Vemos 125, 125, 0,75, 0,75. ¡Ah! Qué interesante, porque aquí me dice que hubo dos aumentos del 25%. Si recordamos, tenemos que considerar el 100% y esto me dice que hay un aumento del 25%. ¿Ok? O sea, me queda esta expresión, que es lo mismo que decir 125%. Ah, pero yo sé que cualquier cosa en porcentaje es lo mismo que decir ese número dividido en 100. Que es lo mismo que decir, acá, 100,25. Me muevo dos espacios a la izquierda, hacia aquí y hacia acá. Y ahí pongo mi coma. Ah, entonces, claro, hubo un aumento respecto a mi 100% del 25%. Y luego dos disminuciones del 25%. Claro, porque si yo ahora aumente el 25%, ahora se lo restó. ¿Y qué me da esto? Fíjate que ahora me da 75%. Aquí yo lo divido por 100 y me va a quedar en 0,75. ¡Ah! ¡Súper! Entonces, tras yo aumentar, aquí yo aumento mi monto P original en 25%, aquí lo disminuyo en 25%. Por lo tanto, cuando yo lo multiplico, es precisamente lo que estoy haciendo. Siendo A la respuesta correcta. ¡Suscríbete!